Pero mirá guacho, mirá Hola gente, ¿cómo están? Soy Nacho Franco Hola Hola gente, ¿cómo están? Soy Nacho Franco Y bienvenido a... no, guacho A un nuevo video Bueno gente, en esta ocasión estamos por jugar Acá como vieron en la descripción A The Higher Lower Con Julián, mi querido amigo Y su zapatilla Hola Hola Con razón Bueno, él tiene un canal de YouTube llamado ¿Cómo me llamo? Ay, no sé ¿Cómo es tu canal? A ver, vamos a ver, no, mentira, me llamo Kork Kork Es Kork Kork ¿Me tiene un Kork? Sí Bueno gente, vamos a ver quién hace más puntos en este jueguiño Che, pero creo que se borró mi story Tenías que pasar 17 Bueno, tengo que pasar 17 puntos porque le había hecho 17 Así que, primero vamos a tratar de superar la meta de él Y si no la supero Te quedas un back Pero con ayuda Con ayuda, ay, ya es de noche, verga Un bife en la cara ¿Un bife crees? No, 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 no Un bife Un cachetazo ¿Qué, un cachetazo en la cola? No, en la cara, en la cola otro día Listo, si, pierdo Bife en la cara ¿Arrancamos? Sí, dale, arranca, arranca, arranca A ver, va, se me está rico A ver si aparece en mi story Tengo miedo Bueno, a ver El classic El classic Sí, ahí apareció Bueno, height score 17 A ver si lo puedo superar A ver, entonces, ¿qué vale más? ¿Rich o Subway? Subway, lógicamente Lógicamente Sí Bueno Esto, Laurence Taylor ¿Eso es obviamente? ¿Qué es? No, 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 ¿qué es más? No, mentira, menos Es menos, menos Es claramente Es ya me van a pasar, guacho Eh, uff Más Yo creo que no Home de Ah, vamos a poner más Uy, pero por mucho Por mucho, amigo Ashley Madison Menos ¿Quién es esta mina? No sé, pero menos Mina, creo que es una Mine ¿Por qué no hablás bien? Es Mine Bueno, Mine Ah, ahí está Minecraft Girl, wait a peer Erringer No sé yo, vos estás jugando Bueno, pero es una filter Menos Ni cuyo Orlando Magic Tiene pinta de ser menos Porque ese logo Te lo hago con el paint Traviesa No tenés ni idea Vos estás jugando Pa' vos O hay que soparar mi puntuación Vamos ponernos Cabrón Igual No voy a soparar mi puntuación No, tiene menos No Cinco ¿Qué le ha quedado ahora? No, no Son A lo mejor de tres A lo mejor de tres A lo mejor de tres Me parece perfecto A ver si superarla A punto Y yo Si la supero Te doy yo el bife Malala Si la supero Te doy yo el bife Era solamente tu bife Pero Ah, no Ni merga No te vas a salvar Bueno, Malala No sé quién es Malala Vamos a ponerle más Por 100 mil Justito Coca-Cola Tranquilo Uy, boludo Qué rato que tienen Coca-Cola Mini Cooper Es un minutito Melo Yo creo No, para mí más Tiene que Mirá, tengo un amigo Uy, qué culo Ahora este ya me han enseñado el culo, ¿no? Sí Este no Mirá A ver Esto tiene menos Para mí Sí Uy, qué culo Así, boludo Guachela Festival No sé Yo tampoco veo Teniendo Claramente Bob Dylan Tiene más Peppa Pig Peppa Pig Tiene un montón Tiene un montón Posta, amigo 11 millones Boludo, ¿eh? Tiene un montón No, fue Ibrahimovic Tiene un montón Tiene muchísimo Tiene un montón Un montón Un montón Un montón Un montón ¿Cómo? ¿Tiene humo? Soy Soy emo Tiene humo Un montón Ay, soy emo Sí Pau, vaya a ver mi pedo No sé si sacas Uuuuuh No es re diferente Mal, bro Igual, ni pa' Ah, en 100 o no, en 8 ¿2 más 5 van a que ver? Sí A ver Zlatan y Brian Lynch Menos No, que ya tengo más mensalidad Porque yo no sé qué cosa ¿Viste? Uf, uf, uf Tiene Esto tiene pinta Que tiene más No, menos No te puedo creer Mirá todo lo que tiene Ah Fue mi friend Julián, güey No te puedo creer Uy, esta era la última No, menos Dieron Messi Uy, qué culo Me haces que por qué era el primer Loloni Nolito Su, guacho Tiene más el honor de todo ¿Cómo? ¿Cómo? Qué difícil, güacho Son, son las, las 3 de la mañana Está re ¿Qué era de ver? En serio 7 y media Con el culo te la juro ¿No tienes que pegar un bife? ¿Ahora o querés otra? ¿Me das otra oportunidad? Hijo de puto, como buen amigo, tenés que ser buen amigo, tenés que darme otra oportunidad. ¿Sí o no? Sí, puto, dale. Ah, le pegáis, cambiaba los roles. Bueno, va, va, el último, gente. A ver, mándale a Mecho. ¿A quién carajo sos con esto, bol? No sé, creo que le tocó al Rubi, sí, nomás. No sé, boludo. Ay, no sé, joder. Ay, no sé, boludo, por lo menos. No, no me quiero, no. ¿Por qué? No creo que yo. No sé por qué te hago caso, boludo, si vos me tenés que pegar. ¿Cuál era? ¿Cuál? Para volverme de todo completo. Bueno. No, pero no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¡Epa! Ahí está. Vamos a ver si no se ve. ¿Se va a ver lo del bifo así, no? ¿Cómo que se va a ver? Tampoco se está encebado. Así que se ve. ¿Te imaginas de fracturar la muñeca? Ah, no, sí vos te mueres. No, no, es normal. Vos pegame acá en la mano y yo... Sí, la fuerte que vos. ¿Y yo tengo? Nada, dame, dame. No me es tan fuerte, pero tampoco tan limpio. Dejame, dejá que serviera mi cara, por lo menos. Pero yo te advierto que tengo mano. ¡Mano, mano! ¿Listo? Juega. A la una. A la dos. Pero... Si llegamos a los 3.000, me dejo que me metan una pata en el culo, güey. Va. ¿Y tú? Tampoco... No le pongas tanta fuerza, o sea... Ahí. ¿Vos no confiás en mí? Sí. ¿Me sigo asistiendo en backflip? Bueno. ¿Vos no confiás en mí, sinvergüenza? ¡Oh! ¡Ah, se moría! ¡Uf! ¿Te la tomaste toda, chingüemüenza? ¡Vamos, ñuver! ¡Oh! No, no me se ve nada. No, no, no. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos, darle a Me Gusta, suscribirse y comentar. Y de comerle el pi... Suscribanse al canal de él que se lo voy a dejar, obviamente, acá en la descripción del video. Y al final del video, como siempre. ¿Te acordás de esto? ¡Oh! ¡Alto lag tenés, guacho! Otra vez. Luego junto. Ya, pero bueno. A la dos y a las tres. ¡Va, re tarde! Y bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo video. Y bueno, suscríbanse al canal, como ya lo dije. Si no, voy a tener que matar a todo el mundo, ching. ¿O no? No. Bueno. ¡Chau, gente! No. Bueno, cerramos el video, te doy el permiso. ¿Así?